Hola, ¿qué tal maestros? Mi nombre es Silvia García. Junto con otros compañeros, yo soy una de las autoras del libro Matemáticas de Secundaria de la serie Conecta Estrategias del Editorial SM. Soy maestra normalista, he trabajado dando clases en primaria, secundaria y bachillerato y también he escrito libros para estos tres niveles, además de algunos materiales para docentes. Bueno, como ya sabemos, desde la Reforma de 1993 es la resolución de problemas el eje alrededor del cual debe girar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Es decir, ahora no solo se enseña matemáticas para que los muchachos aprendan a resolver problemas, sino que es a través de la resolución de problemas que ellos van a aprenderla. Esto implica una nueva manera de dar nuestras clases y también una nueva manera de hacer libros. Ya no se trata de libro tradicional en donde viene toda una explicación para que después los muchachos practiquen en ejercicios lo que supuestamente aprendieron en esa explicación. Se trata ahora de hacer actividades, de enfrentar a los muchachos a problemas en donde ellos construyan de manera significativa ese aprendizaje. Con esto en mente, nosotros hicimos el libro de la serie Conecta. Es decir, las lecciones son una serie de actividades en donde el muchacho va a ir construyendo su conocimiento de manera significativa. Las lecciones están, todas ellas están en dos páginas y a través de las actividades pretendemos que ellos desarrollen las competencias que nos está marcando el programa. Las cuatro competencias que son resolución de problemas, comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados y el manejo de técnicas. Por ejemplo, en esta actividad nosotros podemos ver que se está trabajando la resolución de resolver problemas. El muchacho tiene que construir una serie a partir del enunciado verbal de la serie, la regla, digamos. En esta otra actividad nosotros proponemos que comuniquen información matemática. Se trata de que ellos den las instrucciones para construir el diseño que podemos ver en la pantalla. En esta otra actividad estamos trabajando la idea de validar sus estrategias y procedimientos. Aparecen dos enunciados, el muchacho tiene que decir si son falsos o verdaderos, pero además, lo más importante, tiene que argumentar por qué lo son. Y en esta otra actividad tenemos el manejo de técnicas. Después de una serie de situaciones, proponemos que él sea el que complete el procedimiento para multiplicar dos fracciones. Todas las lecciones están identificadas al inicio con el número, el título y la secuencia y el eje al que pertenecen. También aparece en los conocimientos y habilidades que están en el programa con el propósito de que el maestro no tenga que estar consultando continuamente su programa, sino aquí lo tiene a la vista en todo momento. También tenemos a lo largo de las lecciones una serie de cápsulas. Estas cápsulas tienen diferentes propósitos. Algunas son para contextualizar, para más bien profundizar en el contexto que se está trabajando. Otras son para darles pistas cuando consideramos que la actividad es muy difícil o también para recordar conocimientos que ellos ya deben saber y que en ese momento lo van a ocupar. También tenemos cápsulas con vínculos, alguna página de internet que los muchachos pueden consultar y otras que nos parecen muy importantes que son donde pretendemos que ellos eleven su autoconfianza a la hora de enfrentarse a problemas matemáticos y también desarrollen una actitud positiva hacia las matemáticas. Recuerden que en el nuevo programa tenemos este punto como muy enfático, también es importante la parte actitudinal, no solo la cognitiva. Al igual que el programa, tenemos nosotros nuestro libro dividido en cinco bloques. Cada bloque inicia con una portada a doble página donde hay problemas, preguntas que sirven de detonador para los temas que se van a ver y en esa misma portada incluimos los aprendizajes esperados que son los que marcan nuestro programa. Y los cierres de bloques son varias secciones. Tenemos una que se llama las matemáticas CEN, que trata de que los muchachos vean aplicaciones de la matemática en contextos reales o de otras áreas, de otras ciencias. Tenemos también evaluaciones, evaluación tipo enlace y tipo PISA. Al respecto, sí queremos decir que estas evaluaciones están concebidas como un intercambio de información. No creemos que la evaluación sea solo para asignar una calificación al muchacho que difícilmente puede dar cuenta de lo que sabe. Más bien la evaluación es un intercambio que le permite al alumno saber lo que ya aprendió y lo que le falta por aprender. Y al maestro le permite saber si lo que está haciendo va encaminado al propósito. Terminamos también con una sección que es de matemática recreativa. Y para terminar, nada más para mostrarle al muchacho que también en la recreación hay matemáticas o que también la matemática puede ser recreativa. Pensando en el maestro, incluimos una presentación donde les hablamos del enfoque y del trabajo por competencias y además una dosificación de todos los contenidos a lo largo del año escolar. Un índice muy completo donde ustedes podrán ver los temas y los ejes al cual pertenece cada una de la lección que están trabajando. Y un glosario al final del libro y una bibliografía donde hay páginas de internet, bibliografía para el alumno, para el maestro. Maestros, realmente esperamos que Conecta Estrategias sea un apoyo en sus clases, pero sobre todo sea una fuente de experiencias significativas para sus alumnos. Gracias. 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 Gracias.